hola qué tal amigos y amigas de youtube aquí de regreso con un nuevo vídeo tutorial en el cual les estaré enseñando a realizar una copia de seguridad de nuestro correo electrónico o de nuestro gmail dicho esto vamos a empezar vamos a abrir nuestro explorador y en mi caso google vamos a abrir nuestro correo vamos a dar un clic este correo es de prueba vamos a esperar que abra los vamos a ubicar en esta parte donde está el perfil vamos a dar un clic y los vamos a ir donde dice cuenta de google vamos a dar un clic también los abriré esta ventana vamos a bajar y los vamos a ubicar donde dice información personal y privacidad vamos a bajar donde dice controlar tu contenido vamos a dar un clic vamos a bajar y vamos a ubicarnos aquí donde yo estoy moviendo el mouse que dice crear archivo vamos a dar un clic vamos a marcar esta casilla que dice no seleccionar ninguno y vamos a bajar a buscar el que nosotros queremos hacer la copia de seguridad y yo en mi caso el correo electrónico vamos a dar un clic y así activamos ahora vamos a bajar vamos a dar en siguiente vamos a hacer el tipo de archivo yo le recomiendo que seleccionen en formato zip el tamaño máximo de archivo por defecto los pone 2 hay de 1 de 2 de 4 de 10 y de 50 gigabytes y en mi caso lo dejo en 2 dependiendo el contenido que ustedes hayan tenido en su correo de entrada y su y de salida y tanto en la papelera de reciclaje el método de entrega normalmente por defecto los van a enviar a su correo electrónico o si ustedes quieren cambiar la ruta pues la pueden seleccionar para que lo envíen a su google drive dropbox on the drive o box yo en mi caso lo dejaré por defecto una vez hecho esto vamos a dar en crear archivo como ustedes ven aquí dice ya casi hemos terminado estamos preparando tu archivo vamos a refrescar la página carga la página de nuevo vamos a esperar un momento esto puede tardar entre 2 a 5 minutos vamos a ver nuevamente vamos a abrir la pestaña vamos a ir nuevamente a nuestro correo vamos a dar un clic y como ustedes ven ya los ha llegado vamos a abrir aquí dice al administrar archivos o descargar el archivo yo en mi caso lo voy a descargar voy a dar un clic aquí en esta parte automáticamente se descargará como ustedes ven si no les descarga de manera pues les da la opción de descargar aquí donde yo estoy moviendo el mouse pueden dar un clic y se descargará automáticamente voy a dar en mostrar voy a mostrar carpeta y está aquí vamos a dar clic derecho vamos a dar en cortar cerramos minimizamos y lo vamos a poner aquí pegar vamos a seleccionar clic derecho y extraer aquí como ustedes ven está aquí vamos a abrirlo vamos a hacer una vista más grande listo aquí si los pone email index vamos a abrir el index aquí como ustedes ven es lo que los enviado al correo la hora y todo esto cerramos cerramos todo esto vamos a entrar al mail y como ustedes ven aquí está todo el correo incluido el spam y la papelera listo ya lo tenemos la copia de seguridad lo único que hacemos pues ya es guardarle en un sitio seguro para cuando ustedes lo utilicen espero pues les haya servido este tutorial si te sirvió compártelo con tus amigos y también les invito a que se sigan suscribiendo a mi canal tutos hugo y se sigan añadiendo a mi página en facebook y mi página en twitter sin nada más que decir yo me despido adiós